Son todos monopatas Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Estamos acá en una locación especial, al lado del río de Iquillín Venimos a apoyar a la gente que está organizando el campeonato del río de Iquillín En realidad yo no los vine a apoyar, en realidad los vine a apoyar Flychile Y es aquí donde quiero hacer la introducción porque Flychile es la empresa que trae a Chile Varios productos que vamos a ir mostrando en este canal a lo largo de la temporada Vamos a partir con un producto que encuentro yo que viene a competir bien por su gama de precios Y por su calidad y accesibilidad, claro no es el más barato, pero tampoco es el más caro Flychile trae a Chile entre otras cosas cajas de pecho, carretes, los vamos a ir viendo en el canal Porque gracias a ellos que vinieron a este sector yo me pude juntar con ellos Estuvimos conversando y trajeron cañas para que yo pueda hacer unboxing acá en el canal Y para que no sea tan aburrido porque ya se han mamado varios unboxing A lo largo de esta temporada voy a mostrar dos modelos Que en realidad es un modelo, que es el modelo Otter, en dos tamaños Y les voy a ir contando un poco para que vean, vamos a hacer el unboxing como vienen Que pueden esperar de ellos, como lo hemos hecho con otras cañas Y después en un video posterior vamos a hacer algunas pruebas en el río Para que vean lo que yo pienso, les recuerdo que esto es una opinión personal Y la opinión de cada uno puede valer Bien, las tengo aquí a mano ¿Cómo vienen? Vienen en un tubo de cordura La ventaja de este tubo es que no es redondo Por un lado que en el fondo no tiene nada Por el otro lado tiene la marca, el modelo, la numeración y el largo Y además tiene un mango y obviamente la marca Arcai Y aquí es donde mientras la desenvuelvo les voy a ir contando un poquito de la marca Arcai Arcai es una marca española fundada por tres españoles que compiten No son cualquier persona, compiten en la pesca con mosca Y ellos, bueno, mostrarles que la parte de acá tiene esponjita Y que no tiene calcetín pero tiene división interior Y estas personas estaban buscando una caña que se ajustara a sus necesidades ¿Por qué se los menciono? Porque estas personas venían en el campeonato juntos trabajando Todas son españolas y por lo tanto todas venían trabajando juntos Para los distintos campeonatos en los que han participado Muchos de ellos especialmente Arcai Porque Arcai es el apellido de David Arcai Que ha salido como tres veces campeón del mundo Muchas veces bicampeón Y a pesar de su exposición al mercado En el mercado no había nada que a ellos les acomodara Así se los digo Nada que les acomodara Ninguna marca existente tenía lo que ellos andaban buscando Y por lo tanto Estas tres amigos David Arcai Jordi Oliveras Y otra persona que no me acuerdo el nombre Pero voy a dejarlo acá para aparecer Se juntaron y hicieron Vamos a hacer nuestras cañas a nuestra medida O a sus especificaciones Entonces partieron con Una que se llama King Fischer Que en esta época de evolución de la compañía Va a ser descontinuada Pero si se pillan una Es una muy buena caña Y después va a venir la World Cup Que es una caña un poquito más tope de línea que en esto Que está en sus componentes Que se yo Por lo tanto un poco más cara Y está esta La Otter Que se ha venido probando los últimos dos años Pueden buscar Jordi Oliveras en Youtube Y van a ver que Él ha hecho varios videos de estas cañas Desde el prototipo hasta ahora Y hace poquito Unos dos meses O un mes en septiembre Con estas cañas salieron campeones mundiales Porque en este mundial participó Jordi Oliveras Y David Arcai Bueno David Arcai salió mi campeón O sea Segundo lugar Y Jordi me parece Está dentro de los top 5 Los top 10 Vamos viendo la caña Seguramente ya han visto algo de B-roll como se llama Estoy tratando de ponerme un poquito más profesional Esta caña es la Arcai Otter De 10.6 En numeración 3-4 Viene con un talón de combate Como pueden ver Incluso Muy parecido Me recuerda Que el talón de combate De la Vision Que es verde En este caso es azul Es plástico Igual que la Vision Y tiene El logo de Arcai Encuentro que es Una idea muy buena Porque Y aquí viene el otro detalle Hace muy buen juego Con el resto de los productos Con el logo Con el nombre de la caña Con la letra Donde sale el modelo La nominación Y esta caña Es color mate El primer tramo Está a los 50 centímetros De la parte trasera Me parece No estoy tan seguro Pero es muy probable Que si por la distancia Dejen un 2-4 Efectivamente a 50 centímetros Lo que le hace una caña Ninfera Para pescar con técnicas modernas A ninfa Espectacular Tiene un porta Anzuelos aquí abajo El corcho Como pueden ver Tiene muy poco relleno Está muy bien logrado Tiene dos anillas Y el sistema de fijación Del carrete Es hacia abajo El detalle acá Del porta carrete Es que Tiene estos Pilares de aluminio Y al centro O por dentro Tiene un inserto De fibra de carbón No tiene puntos De alineación Todos sus pasadores Son monopata Y a diferencia De otras cañas Que he visto Similares En precio La gracia Que estoy notando En esta caña Espero que lo tome La cámara Es que todos los pasadores Son oscuros No brillen No brillen Es como un metal Apagonado La gente que está Acostumbrada a las armas Por ejemplo Rifle O escopeta Este tipo de Oscurecimiento del metal Le dicen Apagonado Algunos son más Azulinos que otros Pero Eso es lo que me recuerda Otro detalle Interesante Que he mostrado En otras cañas Es que Como les venía diciendo El color azul Hace juego Con el tubo De cordura A pesar de que Este tubo Es muy probable Que esta tela No sea de Dupont Les recuerdo Que cordura Es una marca Registrada De Dupont Pero Esa es la sensación Que me da Por lo tanto Una tela resistente Azul Todos los pasadores Hembra Son azul Lo que Hace que esta caña Por lo menos Estéticamente Este muy bien logrado Todavía no la he probado En acción de pesca Pueden ver a Jordi Olivera Pescando Con ella En su canal De YouTube Hay distintos tamaños Y la ventaja De la línea Otter Es que Tiene productos Tanto para pescar Con técnicas Por Tensión Como también Con Mosca Seca Cuando estemos En terreno Probando esta caña Yo lo voy a probar Con los mismos carreras Que les he mostrado El resto de las cañas Así que No se pierdan ese video Pero Quería mostrar que La línea 3-4 O hacerles la salvedad Porque estuve conversando Con la gente Que la trae a Chile Incluso uno de ellos Estuvo en España En el campeonato Porque esa es la importancia Que le dan ellos O sea Fueron a ver A la fábrica Hablar con los dueños A probar las cañas Etcétera Es que La línea O el peso 3-4 De esta caña Anda muy bien Para todos Los ríos de Chile Hasta La Patagonia Sin embargo Una caña 2-3 Que es la que les voy a mostrar ahora Para que este unboxing Lo aprovechen Es una caña Más Para zona central Digamos Ríos pequeños Como El que estamos ahora O Incluso Más pequeños Pero no por un tema De Lo pequeño Del río Sino Por un tema Del tamaño Y combatividad De las truchas Les quiero hacer Esa salvedad Porque muchas cañas Que llegan De otros países Especialmente De Europa En donde la numeración Es una número 3 Pero sin embargo En Chile Funciona bien En la zona central Porque en Chile Nuestras truchas Pelean más Los ríos Son más correntosos No necesariamente Más caudalosos Y Chile es distinto Distinto a Europa Especialmente En la estructura De los ríos Entonces ¿Por qué se los estoy mencionando? Porque estas cañas Van a estar disponibles En el sitio web Voy a dejar un link Acá en la descripción Del video Las está vendiendo Mosquitos En Panguipulli Jano De pescaconmosca.cl Y la gente De Fly Chile Va a tener Su propia página web Pero Quería que supieran Que ya no solamente Va a ser Facebook Como lo he mencionado Creo en algunas Otras oportunidades Esta caña Que estamos Mostrando ahora Son las mismas Características En una caña 10-6 De 10 pies 6 pulgadas Arcai Mismo estuche Mismo modelo Recordarles que El modelo Otter Vienen todas Con este estuche Con acolchado Aquí arriba Y separación interna Lo que baja Un poquito los costos Si ya quieren Un calcetín O algo así Podrían irse A la versión Superior Mostrarles Que esta caña Es una caña Un poquito Más para la zona Central Como les venía Mencionando Es una Dos Tres No tiene Talón de combate Y la fijación Del carrete Es hacia arriba En vez de Hacia abajo Sin embargo Es una caña Perfecta Para esta zona O si vives Por ejemplo Más al sur Pero pescas Ríos O en realidad Utilizas Moscas Pequeñas Pesos No muy Grandes Ríos No muy Correntosos En tu zona Y haces Un 80% De la pesca Así Esta Versión 2.3 Te puede andar Mucho más Cómoda Que la 3.4 No tengo Pes aquí Pero El fabricante Indica Pueden ir a ver A su página Web Estas cañas Pesan 89 Gramos Por lo tanto Dentro De Mi Sesgo Por el tema De mi problema De lesbicondilitis Es un peso Que a mi Me encanta Me encanta Porque las cañas Que me he quedado Para mi Personalmente Que he comprado Con mi dinero No las he rifado Son justamente Las que andan En el rango Entre los 80 Y 90 Gramos Bien No se que carretes Le equilibran Pero recordarles Que el tema Del equilibrio De las cañas Es un tema Personal Mucha gente Busca un equilibrio En el mango En alguna parte Del mango Otra gente Busca que sea Lo más liveno posible Y le da un poquito Lo mismo Mencionar que A pesar de que No las he probado Los que la traen A Chile Me han contado Que a diferencia De marcas Americanas Estas cañas No son pesas De punta Porque independiente Que dos cañas Pesen Dos cañas Pueden pesar 89 gramos Ambas Pero al tomarlas Una puede sentirse Más pesada De la punta Que la otra Y eso Hace una diferencia Cuando uno Está pescando Mucha hora En el río Y por eso Es que hay muchas Personas Que prefieren Lo más liviano Posible Así que bueno Eso amigos Las cañas Otter Ya están disponibles En Chile Las pueden pillar En la tienda De mosquitos De Pazbrok Grolmus Ahí en Panguipulli O también La pueden pillar Acá Con despacho Todo Chile En de pesca Con mosca .cl Que también Está con despacho Todo Chile O directamente En Fly Chile Lo que no les he mencionado Y lo quiero mencionar Ahora al cierre Mostrándole los dos tubos Y agradecer a Fly Chile Por la oportunidad De poder hacer Esta revisión Para todos ustedes Es que La garantía De estos productos Es muy buena ¿A qué me refiero? La garantía Es en Chile No tienen que mandar La caña A ninguna parte Del mundo Salvo Aquí dentro Del territorio nacional Lo que abarata Los costos Y dos El costo De reposiciones Por tramo Y no hay diferencia De precio Entre la puntera O la parte de abajo Como en el caso De las maxias En este caso Independiente Del tramo que sea El valor va a ser El mismo Y se paga Por tramo O sea Si usted la pisa Y se quiebra Paga el tramo Si se quiebra Por acción O por temas De fábrica También se paga El tramo Así que con eso Los dejo amigos Tenemos la ventaja De que estamos En un mercado chileno Que hay emprendedores Que están trayendo Cosas bastante específicas Para los campeonatos Y este año Y este año en Chile Va a ser Bastante importante Porque mucha gente Va a estar entrando A competir Hay una liga organizada A nivel nacional Con clubes de pesca Desde el Teno Hasta la Araucanía Organizando campeonatos Para una liga Y tener alternativas De caña Como Arcai O otras cañas Que vamos a mostrar Más adelante Que también trae La gente De la Fly Chile Para que ustedes Puedan elegir Uno siempre tiene Una preferencia Personal Y es por eso Que es importante Y se lo he dicho Otras veces Que el ideal Cuando uno compra una caña Es ir a probarla Al río O al menos Alguna cancha Compacto Para ver como se sienten Llevar el carrete Que piensan usar O si van a comprar Un carrete ahí mismo Poner el carrete Y ver como Como lo sienten Porque De nuevo En gustos No hay nada escrito Y tus gustos Pueden ser diferentes A los mismos Eso ahora amigos Si les gustó este video Denle un like Váyanse entonces A mirar más detalles Escritos De Arcai O quédense suscritos Al canal Si todavía no están suscritos Hagan clic en la campanita Para ver Estas cañas En acción de pesca Vamos a estar Probándolas Con línea De flote Y con pescalilo Para ver como anda Con pescalilo Pura O con tandem Así como hicimos Las pruebas De Cortland De la Shadow X Y de la Maxia MX En donde Todavía no es temporada Así que No he podido salir a pescar Si les gustó este video Denle un like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad S excitado con sus amigos